Redito, pues se gana el día de hoy acá en casa, tres puntos vitales que pues sirven para seguir escalando en la tabla. Sí, tres puntos de oro, sabiendo que el equipo venía haciendo bien las cosas y pues contentos con el resultado. Y pues se te da la oportunidad de anotar el primer gol el día de hoy para pues esa victoria de 3 por 0. Sí, claro, gracias a Dios se me da la oportunidad de anotar, creo que es algo que venía buscando. Bueno, lastimosamente no se me había dado, pero el día de hoy Sanarat en las puertas y contento, también contento con el desempeño de mis compañeros y con el plato de ellos. También pues sales aplaudido de buena manera hoy de que el estadio de Sanarat. Sí, agradeciéndole a la oficina la confianza y sobre todo dándole las gracias. Redito, y una semana más al morfociclo de selección nacional. Sí, una semana más, de a poco vamos encontrando lo que queremos en la C23 y pues es ahora cambiar. Pues ahora se suma el trabajo de la máquina celeste con el de Sub-23 y pues eso te hace resaltar un poquito más en tu juego, con más velocidad, con más desborde y pues de la mejor manera este día. Sí, gracias a Dios, como te digo, la confianza de mis compañeros se ha venido reflejando, todos nos apoyamos y que es importante. Gracias, Pedro. Gracias.